Y llamó el libro de los trabajos y ministerio Levítico capítulo 1 al capítulo 6 versículos al 7 Yahweh llamó a Moshe y le habló desde la carpa de reunión diciendo Háblale al pueblo yisraelita y diles Cuando alguno de ustedes presente una ofrenda de ganado para Yahweh Debe escoger una ofrenda de la manada o del rebaño Si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada Hará su ofrenda de un macho sin tacha Lo traerá a la entrada de la carpa de reunión Para que se acepte en favor suyo delante de Yahweh Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada Para que sea aceptable en su favor por expiación por él El toro será sacrificado delante de Yahweh Los hijos de Aarón, los sacerdotes Ofrecerán la sangre Rociando la sangre contra todos los costados del altar Que está a la entrada de la carpa de reunión La ofrenda quemada se desollará Y se cortará en secciones Los hijos de Aarón, el sacerdote Pondrán fuego en el altar Y le echarán leña al fuego Los hijos de Aarón, los sacerdotes Colocarán las secciones Con la cabeza y la grasa sobre la leña En que haya fuego sobre el altar Sus entrañas y sus patas Se lavarán con agua Y el sacerdote Los convertirá todo en humo Sobre el altar Como ofrenda quemada Ofrenda encendida De olor grato a Yahweh Si su ofrenda para ofrenda quemada Es del rebaño De ovejas o de cabras Hará su ofrenda De un macho sin tacha Se sacrificará delante de Yahweh Al lado norte del altar Los hijos de Aarón Los sacerdotes Rociarán la sangre Contra todos los lados del altar Cuando la hayan cortado en secciones El sacerdote las colocará Con la cabeza y la grasa Sobre la leña Que haya en el fuego Sobre el altar Las entrañas Y las patas Se lavarán con agua Y el sacerdote lo ofrecerá Y lo convertirá todo en humo Sobre el altar Es una ofrenda quemada Ofrenda encendida De olor grato a Yahweh Si su ofrenda para Yahweh Es una ofrenda quemada de aves Escogerá su ofrenda de tórtolas O pichones El sacerdote la traerá al altar Le retorcerá la cabeza Y la convertirá en humo Sobre el altar Le quitará el buche Con su contenido Y la arrojará al lugar De las cenizas Al lado oriental del altar El sacerdote la abrirá Entre sus alas Sin despedazarla Y la convertirá en humo Sobre el altar Sobre la madera Que hay en el fuego Es una ofrenda quemada Ofrenda encendida De olor grato a Yahweh Cuando una persona presente Una ofrenda de harina a Yahweh Su ofrenda será de harina selecta Verterá aceite sobre ella Le pondrá incienso Y la presentará A los hijos de Aarón Los sacerdotes Los sacerdotes Tomarán de ella Un puñado de harina selecta Y aceite Así Como todo su incienso Y esta porción simbólica Se convertirá en humo Sobre el altar Como ofrenda encendida De olor grato a Yahweh Y el resto de la ofrenda De comida será para Aarón Y sus hijos Porción santísima De la ofrenda encendida De Yahweh Cuando presentes Una ofrenda de comida Asada al horno Será de harina selecta Tortas sin levadura Mezcladas con aceite O galletas sin levadura Untadas con aceite Si tu ofrenda Es una ofrenda de comida La sartén Será de harina selecta Mezclada con aceite Sin levadura Pártela en pedazos Y vierte aceite sobre ella Es una ofrenda de comida Si tu ofrenda Es una ofrenda de comida En cacerola La harás de harina selecta En aceite Cuando presentes a Yahweh Una ofrenda de comida Hecha de cualquiera De estas maneras Se le traerá al sacerdote Quien la llevará Al altar El sacerdote Sacará la porción simbólica De la ofrenda de comida Y la convertirá en humo Sobre el altar Como ofrenda encendida De olor grato a Yahweh Y el resto de la ofrenda De comida Será para Aarón Y sus hijos Una porción santísima De la ofrenda encendida A Yahweh Ninguna ofrenda Que presentes a Yahweh Deberá estar hecha Con levadura Porque ninguna levadura Ni miel Puede convertirse en humo Como ofrenda encendida Para Yahweh Podrás traerse la Yahweh Como una ofrenda De productos selectos Pero no se deberán Ofrecer sobre el altar Para olor grato Sazonarás con sal Toda ofrenda De comida tuya No omitirás De tu ofrenda De comida Sal De tu alianza Con el Ojim Con toda ofrenda Tuya Debes ofrecer Sal Si traes una ofrenda De comida de primicias A Yahweh Traerás espigas nuevas Tostadas al fuego Grano tierno molido Como tu ofrenda De comida de primicias Le agregarás aceite Le pondrás incienso Es una ofrenda De comida Y el sacerdote Convertirá en humo Una porción simbólica Un poco del grano molido Y del aceite Con todo el incienso Como ofrenda Encendida Yahweh Si su ofrenda Es un sacrificio De bienestar Si ofreciere algo De la manada Sea macho O hembra Traerá delante De Yahweh Uno sin tacha Pondrá la mano Sobre la cabeza De su ofrenda Y la inmolará A la entrada De la carpa De reunión Y los hijos De Aarón Los sacerdotes Rociarán la sangre Contra todos Los costados Del altar Entonces Presentará Del sacrificio De bienestar Como ofrenda Encendida Para Yahweh La grasa Que cubre Las entrañas Los dos riñones Y la grasa Que hay sobre ellos Que hay en los lomos Y la protuberancia En el hígado La cual Sacará Con los riñones Los hijos de Aarón Convertirán esto En humo Sobre el altar Con la ofrenda Quemada Que esté Sobre la leña Que hay en el fuego Como ofrenda Encendida De olor grato A Yahweh Si su ofrenda Para el sacrificio De bienestar A Yahweh Es del rebaño Sea macho O sea hembra Ofrecerá Una Sin tacha Si presenta Una oveja Como su ofrenda La traerá Delante De Yahweh Y pondrá La mano Sobre la cabeza De su ofrenda Se inmolará Frente a la carpa De reunión Y los hijos De Aarón Rociarán Su sangre Contra Todos los lados Del altar Presentará Entonces Como ofrenda Encendida Yahweh La grasa Del sacrificio De bienestar Todo el rabo Gordo El cual Quitará Raíz Del espinazo La grasa Que cubre Las entrañas Y toda la grasa Alrededor De las entrañas Los dos riñones Y la grasa Que hay Sobre ellos O sea En los lomos Y la protuberancia Del hígado La cual Quitará Con los riñones El sacerdote Convertirá Esto En humo Sobre el altar Como alimento Una ofrenda Encendida Yahweh Y si su ofrenda Es una cabra La traerá Delante De Yahweh Y pondrá La mano Sobre su cabeza Se inmolará Frente a la carpa De reunión Y los hijos De Aarón Rociarán Su sangre Sobre todos Los lados Del altar Presentará Entonces Como ofrenda De ella Como ofrenda Encendida Yahweh La grasa Que cubre Las entrañas Y toda la grasa Alrededor De las entrañas Los dos riñones Y la grasa Que hay Sobre ellos O sea En los lomos Y la protuberancia Del hígado La cual Quitará Con los riñones El sacerdote Convertirá Esto en humo Sobre el altar Como alimento Una ofrenda Encendida De olor grato Toda la grasa Es de Yahweh Es una ley Perpetua A través De las edades En todos Sus establecimientos Ustedes No deben Comer Ni grasa Ni sangre Y Yahweh Y Yahweh Habló A Moshe Diciendo Háblale Así Al pueblo Yirelita Cuando Alguien Incurre En culpa Indebidamente Con relación A cualquiera De los mandamientos De Yahweh En cuanto A cosas Que no deben Hacerse Y hace Una de ellas Si es El sacerdote Ungido El que Ha incurrido En culpa De modo Que la culpa Caiga Sobre el pueblo Ofrecerá Por el pecado Del que Es culpable Un toro De la manada Sin tacha Como ofrenda Por el pecado A Yahweh Traerá El toro A la entrada De la carpa De reunión Delante De Yahweh Y le pondrá La mano En la cabeza Al toro Se inmolará El toro Delante De Yahweh Y el sacerdote Ungido Tomará Un poco De la sangre Del toro Y la traerá A la carpa De reunión El sacerdote Introducirá El dedo En la sangre Y rociará De esa sangre Siete veces Delante De Yahweh Frente A la entrada De la cortina Del santuario El sacerdote El sacerdote Pondrá Un poco De la sangre Sobre los cuernos Del altar Del incienso Aromático Que está En la carpa De reunión Delante De Yahweh Y todo Y todo el resto De la sangre Del toro La derramará En la base Del altar De las ofrendas Quemadas Que está A la entrada De la carpa De reunión Le quitará Toda la grasa Al toro De la ofrenda Por el pecado La grasa Que cubre Las entrañas Y toda la grasa Alrededor De las entrañas Los dos riñones Y la grasa Que hay sobre ellos O sea En los lomos Y la protuberancia Del hígado La cual Quitará Con los riñones Tal como Se le quita Al buey Del sacrificio De bienestar El sacerdote Convertirá Todo esto En humo Sobre el altar De ofrendas Quemadas Pero el cuero Del toro Y toda su carne Así como Su cabeza Y sus patas Sus entrañas Y su excremento Todo el resto Del toro Lo llevará A un lugar Limpio Fuera del campamento Al montón De cenizas Y lo quemará En una fogata Se quemará En el montón De cenizas